Hoy voy a bailar a la nave del olvido Olvido mi gotera y mi ración criminal Perfumes baratos, ambiente picado Pistos rachados, ya quiero despegar Hoy voy a bailar a la nave del olvido Olvido a mis hermanos en la cita de estación Venimos ya, que vamos a dar Una vuelta al saferio La ferita está desierta Y la luna que se ha posado De completar Hoy voy a bailar a la nave del olvido Olvido mi gotera y mi ración criminal Tampanos embarrados Vuelvo algo mareado Esquivando charcos Olvido a mis hermanos en la cita de estación Olvido a mis hermanos en la cita de estación Olvido a mis hermanos en la cita de estación Sigo resierta y el sol Que se ha posado Con el ocecho De confesar Grácia, babá Olvido a mis hermanos en la cita de estación